Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Vamos a hacer aquí un poco el compost para preparar los plantones o luego ya para sembrar. O sea, podéis hacer este mismo compost ahora para los plantones y luego lo podéis utilizar para llenar el macetón o incluso si lo vais a sembrar vuestra planta en la tierra o vuestras plantas, incluso podéis revolverla con la misma tierra o hacer un barranquito y rellenarlo con compost este y ahí poner exactamente la planta. Ya digo, luego, aunque la planta se va a extender fuera de ese barranquito, ahí va a tener diferentes nutrientes y humedad va a poder buscar y otros nutrientes que hay en el resto de la tierra, pues la va a poder utilizar, la va a poder asimilar en la raíz de la planta. Bueno, entonces aquí he hecho tierra vegetal de esta que siempre os cuento, he revuelto también de esta de, bueno, digamos de las viñas, de esta que hay, como tengo la leña, pues todos los restos vegetales, la tierra que hay metida entre los troncos y tal, pues he hecho, digamos, un revuelto con diferentes tierras vegetales de esta que siempre os muestro, de carrasco, de encina y con esta de las viñas, la he cribado un poquito, aunque luego le he ido echando unos poquitos, un poquito resto de estos de vegetales, de lo más finito también, porque luego para hacer el macetón no hace falta cribarla, ya sabéis, todos los restos que lleve son, pero ahora como son para hacer en un vasito, los plantones, pues con que vaya más finita la tierra, más lisita mejor, entonces a esta tierra vegetal le he añadido un poquito de tierra corriente, es tierra, bueno, no es ni caliza ni arcillosa, es una tierra, digamos, mixta, lleva de las dos, digamos, le he echado, aquí veis, gallinaza, aunque no es gallinaza pura, es, digamos, revuelta también con compost enriquecido, también parecido a este, la tengo ahí, que tengo una bolsita, y bueno, la tengo, en vez de echarla viva, porque la gallinaza es un estiércol animal muy fuerte, no hay que poner mucho en exceso, porque puede quemar fácilmente las plantas, más al contado que se queden un poquito secas, si está excesivamente abonada, es uno de los problemas que algunos amigos quizás me cuenten, que les pasa, que es que se les ha quedado la planta muy tostada, las hojas amarillas, el exceso de nutrientes muchas veces, combinado con algún ratito o algún, eso, alguna siesta de estas de calor excesivo, sí puede ser malo, pero teniéndola bien regadita y bien aireadita, no suele pasar nada más y menos y eso, si no os coláis en los abonos. Aquí veis, bueno, aquí ya la tengo revuelta, porque ahí hay diferentes trozos vegetales, de estos que los he revuelto, para revuélvérselos luego ahí a la bañera, donde luego tengo que poner la prima, ya digo, esto es ceniza, le he revuelto un poquito de ceniza, ya sabéis los nutrientes de la ceniza, y sal muerta, de la que siempre os cuento. Algunos amigos me comentan que dónde se puede encontrar, normalmente se encuentra en la mayoría de los almacenes de construcción, en muchos pueblos, por ejemplo, en pueblos de estos, como yo digo, de estos perdidos, por donde estamos, que hay algunos de estos que tienen el oficio de calero, o sea, con lo que se encalaban antes, la mayoría de las paredes de las casas y tal, o sea, habréis visto, por ejemplo, estos pueblos de, bueno, aquí en La Mancha, y algunos en Andalucía también, estos pueblecitos, todas las casitas blanquitas, con sus fenefitas azules, pues todo eso es ese tema, esa cal, pero esa es viva, y esta es muerta, o sea, en los almacenes de construcción podréis encontrar seguramente las dos, en la mayoría, ya digo. Entonces, con esto, esa gallinaza, esta tierra vegetal, revuelta con un poquito de tierra corriente, de cualquier terreno, o sea, que veáis, si la queréis echar un poco más caliza, y no ponerle cal, también vale, o sea, la parte orgánica hace, esta que os cuento, de los restos, esta de las cepas, o sea, de las viñas y de las encinas y tal, haría eso, la parte ácida, la parte alcalina, sería tierra caliza, y la parte ácida sería tierra orgánica, pero ya digo, le podéis añadir diferentes nutrientes, y con esta, con este, digamos, con este compost, pues, eso, se llenarían los vasitos, está, quizás, no está en mi una vuelta, tiene muy, la cenicita, y la cal, lo veis, le dan un colorcito, como no está muy húmeda, sería tan fácil, bueno, pues ya tenemos, siempre, eso, la regáis un poquito, se humedece un poquito la tierra, la podéis poner así, y, de que pongáis el plantón, pues, siempre regala un poquito, y no olvidéis nunca, pues, de que pongáis cualquier plantón, hacerle unos agujeritos, siempre a los vasitos, y, bueno, muchachos, el tema de la tierra, el compost, es así de fácil, venga, muchachos, somos uno, soy otro tú.